Hola amigos, me encuentro con Giovanna Ramírez que nos visita desde Bogotá. Mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a realizar un bóler en parapente con Quindío Aventurero aquí en Buenavista, Quindío. Pero antes de despegar vamos a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Hacemos un poco de atención acá. Con permiso Giovanna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Quindío Aventurero Quindío Aventurero ¿Me puedo quitar esta pavoca? Sí, dale, ahorita. ¿Me está pariendo? ¿No? 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 Quindío Aventurero 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 ¿Vamos a la cámara dist impecada? Digo Aventurera y y y y Sí. Y a las pequeñas como que después hubiera su vida. Sí, es verdad. No, yo no estaba buscando. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Porque, sí. Se habían escuchado al niño y con otra señora. Y en mi nombre ya no se ve. Se habían escuchado los árboles ahí debajo de nosotros. No, es que nosotros tenemos dos rutas. Esta y eso. Se van a ir por allá por encima de la casita. Ah, ok. Entonces, cuando tú venías por acá, tú dices que nosotros íbamos por allá por la derecha. Nosotros fuéramos por allá, pero cuando hacemos tiempo adicional. O sea, cuando la gente paga para hacer vuelo adicional. Ah, ok. Es un parháñil. El paisa. Es un parháñil. El paisa. Es un parháñil. El paisa.